Dime, te olvido, dime, déjame ver que el sacerdote, dime, 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 dime cómo hago yo para sacarte de mi mente y de mi alma si tú no te quieres ir. Oh, pero dime, si tú me has podido olvidar, ya no mientas, se te nota en la mirada, tus ojos no mienten ya. Oh, tu razón es lo que has hecho, tu dolor aquí en mi pecho, la angustia me está matando, el tiempo sigue pasando. Yo no sé, yo no sé si tus fallasmas yo fallé, te busqué, no te encontré y esta vez me vení. ¡Ayúdame! Quédate, quédate contigo corazón. Engañemos nuestras vidas, encontremos la salida, no vivamos las mentiras, a veces pierdas en tu vida. Amor, dime, si tus carizcas esto es una maldición, todos guíen la derrota, ataca, hagas en sus bocas, y que sufra y se lamenta, solo somos tú. ¡Arriba! 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 Para sacar de mi mente y de mi alma, si tú no te quieres ir, déjame oír los burritos, pero dime, dime si has podido olvidar. No me mientas, si te nota en la mirada, tus ojos no mienten nada. ¡Arriba! Corazón, ¿qué es lo que has hecho? Un dolor aquí en mi pecho, la angustia me está matando, el tiempo sigue pasando. Yo no sé, yo no sé si tus fallasmas yo fallé, te busqué y no te encontré, y esta vez me vení. No sé. 日ela prensa, quiero, hazектa mi corazón, no engañemos nuestras vidas, encontremos las salidas, no vivamos estas mentiras, sabes bien, te soy tu mi amor. Vivir sin tus carizcas esto es una maldición, todos guíen la derrota, ataca, hatas en sus bocas, y que sufra y se lamenta, solo somos tú. Como dice, como dice, como dice, y el Salvador me está cantando Dime, dime cómo amo yo, para sacarte de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres, si tú no te quieres, oh, pero dime, dime si has podido olvidar No mientas, se deroga en la mirada, tus ojos no mienten ya Sus ojos no mienten ya